Hola amigos de Youtube, bienvenidos a este su canal Cibertronics A cuantos de ustedes les ha sucedido que cuando están sellando algo con silicón o silicona como ustedes le llamen de pronto si están en un lugar difícil o una escalera se les cae la pistola de silicón y se rompe la base de la boquilla o cánula esto además de causar molestia significa una pérdida económica porque a veces está casi lleno el tubo por eso yo guardo tubos vacíos de silicona y si me ocurre lo que menciono traspaso el contenido del tubo dañado al vacío de la manera que les explico en este video bastante molesto porque se rompe la base y no hay forma de repararla como pueden ver se está escapando por ahí de silicón entonces ya por la punta por donde debería salir sale muy poco y se desperdicia bastante por ello yo siempre cuando me termino un tubo de silicona suelo guardarlos para en caso de alguna rotura como este lo hago el cambio este está en buenas condiciones ya terminado ahí pueden observar que ya se terminó y lo que voy a hacer es traspasar todo el silicón porque a este todavía le queda casi medio tubo de silicón por lo cual si lo dejo así con esa rotura en la base se secaría rápidamente entonces lo voy a pasar todo al tubo que ya está terminado para poderlo utilizar y también si me sobra poderlo dejar guardado bastante tiempo todo lo que necesitan hacer para traspasar todo el silicón bueno a la botella antigua es un pedazo de metal largo que tenga un poquito de dureza para sacar el el embolo de la botella vacía vamos a introducir nuestra varilla larga en el tubo de silicón vacío y vamos a hacer presión para para sacarlo de esta forma entonces con la varilla insertada en la punta del tubo vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer fuerza hacia el embolo ya casi lo termino de sacar estaba un poco duro porque porque lo deje mucho tiempo de usar entonces se sello un poco pero no hay no hay problema ya salió entonces este embolo ya lo quitamos incluso miren el todavía tiene poquito silicón que no se ha endurecido y eso que tenía ya algo de tiempo entonces ya nuestro tubo quedó libre para poder ingresarle el silicón del del tubo roto que ese es lo que sigue el paso que sigue ahora lo que voy a hacer es romper esta esta parte terminarla de romper totalmente para como pueden ver la termine de romper para poder hacer presión y sacarle todo el silicón y pasarlo a mi tubo vacío perdón por los movimientos de la cámara es que la tengo en una mano y con la otra estoy haciendo el procedimiento entonces voy a iniciar a echar el silicón en el tubo vacío pero que está en buenas condiciones como pueden ver ahí está bajando el silicón voy a continuarlo con las dos manos ya que es un poco duro el gatillo de mi pistola de silicón o silicona como ustedes les gusten llamarlo ahora ya termine de de vaciar mi silicona en el tubo vacío y únicamente le voy a poner el embolo lo estoy haciendo con una sola mano porque con la otra sostengo la cámara ya se lo puse lo voy a poner boca arriba y lo voy a meter a la pistola para sacarle el aire que haya quedado atrapado aquí y que quede al ras el silicón ya logre llegar a la punta como pueden ver ahí ya está el silicón saliendo y pues ya el procedimiento ya quedó listo únicamente vamos a tapar nuestra pistola con otra boquilla que puedo recuperar esta quitándole el pedazo de plástico roto que tiene la boquilla y yo pienso que si lo voy a hacer pero también tengo boquillas de repuesto para estos casos entonces pues ya quedó listo pues eso es todo amigos les pido una disculpa por las dificultades técnicas que tuve y el movimiento de la cámara ya que con una mano lo estoy sosteniendo y con la otra estoy haciendo el procedimiento me falta más herramienta pero no cuento con muchos fondos para ello lo hago con lo que tengo a la mano también si pueden y les gusto el video por favor dale like y si pueden también me ayudan suscribiéndose a mi canal y en los comentarios voy a agregar una liga a paypal donde pueden hacerme un pequeñisimo depósito no importa la cantidad por pequeña que sea bueno si quieren una cantidad grande también no hay problema hasta la vista y gracias por ver el video